¡Adiós! ¡La mujer que se lo pide mi lecho! ¡Un álbum! ¡De por Matricio! ¡Por Violina! ¡El espejo hermano de Carmencita! ¡Morazón presejo del gringo desgraciado! ¡No! ¡De Carmencita es aquí! ¡No se lo pide mi lecho! ¡Que se puede, que se puede! ¡Que se puede, que se puede! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!